Hoy día vamos a presentar el aspecto de la metrorragia de la segunda mitad del embarazo. Aclarar, como les comentaba yo, si no me falla la memoria, el otro día, que existen dos enfoques, hay un enfoque de ciertos autores que van a hablar de metrorragia del... ...también la escuela, principalmente la Universidad Católica en Chile, y es una escuela europea que habla de metrorragia de primera y segunda mitad. ¿Es importante hacer esta diferencia? La verdad es que no. La diferencia de trimestres tiene que ver con la resolución de los embarazos y las causas de la metrorragia, siendo muy distinto el primer trimestre, donde las causas mayoritarias son el embarazo normal, donde las causas mayoritarias son el aborto y, eventualmente, el embarazo ectópico, y en el tercer trimestre, donde las causas obstétricas son lejos las más comunes. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día lo que vamos a ver es conocer las causas de metrorragia de la segunda mitad del embarazo, que muchas de ellas las conversamos indirectamente, así que las vamos a reunir en este paraguas diagnóstico, vamos a establecer un procedimiento de evaluar a la gestante que sangra. Una forma que me interesa que ustedes recuerden de cómo manejar la gestante que sangra. Y, por supuesto, vamos a integrar los diagnósticos. En este procedimiento tiene como objetivo, por una parte, evaluar a la paciente, y por la otra parte, sin lugar a dudas, definir cuál es el manejo. Y ahí vamos a tratar, disculpen, se me adelantó, de resolver esa materia. Por lo tanto, vamos a establecer un procedimiento que ustedes, como médicos generales, se graben, ojalá lo graben a fuego, y por lo tanto puedan utilizarlo cada vez que llega una gestante, que ustedes la van a identificar, como ya está en la segunda mitad del embarazo, el embarazo va a ser evidente, porque ya va a tener su barriguita, ¿no es cierto?, y va a estar sangrando. Y lejos de actuar, ¿no es cierto?, con preocupación, angustia, con este procedimiento que les propongo, lo que ustedes van a tener es un conjunto de herramientas, ¿para qué? Para identificar la causa y saber cómo actuar. Y saber cómo actuar como médico general puede evitarles un problema. Así que de eso se trata, eso es lo que vamos a estar revisando. Y por supuesto que cuando ustedes tienen un procedimiento e identifican la causa, tienen que conocer cuáles son los diagnósticos de diferencia. Y en última instancia, muy importante, como parte del manejo de una situación tan compleja como esta, puede ser la interrupción del embarazo, una de las cosas que vamos a plantear es en qué condiciones o con qué criterios debiéramos terminar la gestación. Bien, ¿qué es una metrorragia de la segunda mitad del embarazo? Casi obvio, es cualquier sangrado de origen uterino, por eso metrorragia, y después de las 20 semanas, por eso segunda mitad del embarazo. ¿Qué tan común es entre el 2 al 5% de todos los embarazos? O sea, nosotros en el bambure aproximadamente y en el frique hay 2.000 nacimientos al año y por lo tanto ustedes deberán pensar que en el mejor de los casos van a tener entonces 100 metrorragias durante el año y en el más bajo de los escenarios, 40. Como ambos hospitales son centros de derivación, habitualmente pueden tener un número más cercano al 5% que más cercano al 2. Importante decir que la gran mayoría de las veces cuando consulta a una paciente nos escribe un correo electrónico, nos escribe un WhatsApp hoy en día o nos manda un llamado telefónico o se presenta en una urgencia y cuenta una historia donde fue al baño o estaba acostada en su cama y de pronto al mirar sus genitales, ya sea porque sintió un flujo o porque sintió un ruido, ¿no es cierto?, de algo que cayó en el caso del baño, miró la taza del baño, miró la sábana, miró su ropa interior y vio sangre. Y afortunadamente para nosotros la sangre es un motivo de consulta casi inmediato en una embarazada. Si ustedes le preguntan a cualquier mujer que haya estado embarazada, que haya tenido su parto, si ustedes le preguntan a las mujeres que han sido madres, todas les van a plantear que hay un montón de criterios de consulta y preguntas que pueden ser dilatadas en su respuesta, pero cuando aparece un sangrado genital, eso amerita una respuesta inmediata. En la mayoría de los casos, sin embargo, cuando consultan, nosotros seguimos el protocolo que les voy a presentar, que no lo inventé yo, es un protocolo estandarizado y lamentablemente no sabemos o no logramos identificar la causa. ¿Qué hacemos en esos casos? También lo vamos a comentar. Pero siempre le creemos el dato a la mujer, porque la visualización de sangre es un elemento que es muy difícil de omitir, es muy difícil que la paciente haya visto otra cosa. ¿Por qué le ponemos tanta importancia? Porque es causa de mortalidad materna y fetal. Porque es causa en el caso del feto de parto prematuro, y ustedes ya saben que la prematurez concentra la mayor cantidad de la morbi-mortalidad neonatal, precoz y tardía, porque es causa de sufrimiento fetal agudo, y vamos a ver cuáles de estas patologías amenazan rápidamente la vida del feto, y cuando el sufrimiento fetal se mantiene, asfixia y muerte fetal. Por el lado materno, porque la hemorragia sigue siendo la tercera causa de mortalidad materna en países como el nuestro y la primera en el mundo. Por lo tanto, a este tipo de patologías nosotros debemos ponerle especial atención. Acá, les propongo con dos imágenes que se graben un elemento central. Cuando una gestante consulta por sangrado genital, tenemos que pensar que hay causas que las vamos a llamar ginecológicas, para indicar que pertenecen al cuello lútero, estructuras uterinas y vaginales, y otras que llamamos obstétricas, para indicar que pertenecen al embarazo. Y eso es importante decirlo. Y el protagonista para identificar las causas ginecológicas, además de la anamnesis, está identificado en una imagen, ese es un espéculo tipo cusco, y el espéculo es, lejos, la herramienta que a través de la inspección de la vagina, las paredes vaginales, y por supuesto que el cuello lútero, nos permite identificar un póligo, un tumor del cuello uterino, nos permite identificar entonces várices vaginales. Y en cambio, es el ultrasonido el que mayoritariamente nos permite diagnosticar las patologías que se pueden agrupar de causa obstétrica antes del parto o durante el trabajo de parto. ¿Por qué esta división? Porque hay algunas que nos van a dar síntomas antes del inicio del trabajo de parto, y hay algunas que van a sangrar especialmente durante el trabajo de parto. Y hay algunas que están presentes en ambos escenarios. Historia. Paciente, embarazo de 28 semanas, que narraba una historia reiterativa de episodios de sangrado, con tres consultas a la semana 10, a la semana 12, y a la semana 16 por este motivo, en todas las cuales se realizó una ecografía, se descartó desprendimiento del saco gestacional, se descartó alguna patología del embarazo y se le mantuvo con ferroterapia oral y se le mantuvo entonces en un control obstétrico. Cerca de las 26 a 28 semanas, la paciente por anemia y por persistencia de sangrados episodicos, especialmente post-coitales, consulta a otro hospital, en este caso a nuestro hospital, y me corresponde evaluarla. Inicio por la anamnesis, continúo identificando en su historia clínica que era bastante habitual, incluso antes del embarazo, que ella sangrara, y paso a hacerle una especuloscopía. Javier Covarrubia, estás por ahí. ¿Qué crees que encontramos en esa especuloscopía? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué crees que encontramos en la especuloscopía de esta paciente cuya historia te acabo de contar? ¿Podría ser un tumor vaginal? Un tumor del cuello uterino. Claro. Eso encontramos. Y recuerden, el cáncer de cervix, lo vamos a estudiar más adelante, pero hemos hablado de él, es una enfermedad de países subdesarrollados, es una enfermedad que ataca o afecta mayormente a las mujeres de los quintiles más bajos. Y en el embarazo, infrecuentemente se diagnostica, pero cuando se diagnostica, en ocasiones suele ser tardío, porque lamentablemente, después de las 12 semanas, el Papa Nicolau suele tener una interpretación dificultosa, por lo tanto, no se recomienda hacer si la mujer ya tiene más de 12 semanas, y muchas veces el Papa, si ya venía atrasado y vista a la paciente después de las 12 semanas, queda postergado para el postparto. Pero el problema en este caso particular, y por eso se los cuento, es que frente al sangrado, lejos de seguir el protocolo que les voy a enseñar, y que espero que aprendan, y que espero que lo graben acá, de tal manera que no les pase a ustedes lo que a esta mujer le ocurrió, nunca le hicieron una especuloscopía. Y es difícil entender por qué. Aunque hay algunas razones, y una de ellas tiene que ver con algunos mitos, con respecto al riesgo que un espéculo podría provocar durante un embarazo, como justificación para reemplazarlo por una ecografía. Sin embargo, una ecografía puede omitir, sobre todo en un embarazo, donde muchas veces el árbol te impide ver el bosque, y me refiero por árbol, a que al hacer una ecografía, ves el empleador, busca si acaso tiene signos de desprendimiento, ves sus latidos cardiofetales, y si está todo normal, y no hiciste la especuloscopía, es muy difícil que la hagas después. Por lo tanto, el mejor primer paso en una mujer, en una gestante, que consulta por sangrado, especuloscopía, ahí tienen el espéculo de Cusco, hay muchos otros, y proceden a investigar cómo está el cuello. Al investigar cómo está el cuello, podemos confirmar la presencia de cervicitis, podemos ver un flujo en el fondo del saco y diagnosticar una vaginitis, podemos ver erosiones en el cuello uterino, podemos ver estrópio aunque esté sangrando, podemos ver pólipos y tumores del cuello uterino, pero también podemos ver y ocurre con bastante frecuencia que hay un varice vulvar, que hay un cuerpo extraño en la vagina, que puede ser una gasa, un contón, etcétera, que puede haber una herida en la vagina o en las paredes vaginales. Eso se resuelve inmediatamente con una especuloscopía, pero además durante la especuloscopía con una gasita podemos secar el cuello utero, podemos pedirle a la paciente que haga una maniobra de valsalva y vamos a poder diferenciar inmediatamente si la paciente tiene, por ejemplo, una rotura prematura en membrana y si tenemos un poquito de paciencia podemos ver si sangra desde dentro del útero. Para el otro conjunto entonces de diagnóstico, el ultrasonido es el que corre con algunos parámetros adelantados. El ultrasonido, habiendo hecho una especuloscopía y habiendo descartado esto, o cuando el cuadro clínico es muy categórico, el ultrasonido nos puede ayudar. Pero, y con esto quiero finalizar esta parte, hay muchas ocasiones en las cuales nosotros solo por la experiencia clínica y la sospecha de la causa vamos a actuar y vamos a confirmar el diagnóstico en Pagay. Y ahora nos vamos a una historia de un caso obstétrico. Una mujer de 38 años, fumadora, durante el embarazo está en un funeral y durante ese funeral empieza a sentir dolores de contracción. Ella tuvo tres cesáreas previas, este es su cuarto embarazo y empieza a sentir dolores que los atribuye a todo el estado emocional de este familiar directo que falleció. Están ahí en la misa cuando de repente estas molestias se empiezan a ser más intensas y se empiezan a sentir realmente mal y siente algo tibio que corre entre las piernas y al mirarse, al tocarse ve que es sangre. En una iglesia, en un funeral, rápidamente con este embarazo cercano a las 30 semanas pide ayuda, la gente actúa con rapidez, la sangre impacta mucho especialmente en un embarazo, la suben a un auto y la dirigen a toda velocidad a una clínica que afortunadamente estaba relativamente cerca. Llega a la clínica y le hacen un diagnóstico. ¿Cuál creen ustedes en relación al relato que les he dicho que podría corresponder a este caso? Antonia Mundaka. Yo creo que le podrían hacer una ecografía. No, no, fíjate la pregunta. ¿A cuál de estos diagnósticos crees tú que corresponde el caso clínico que les conté? Con los datos clínicos que yo les di. Ah. Tenía dolor, un dolor que nunca antes había sentido, intenso, molesto y además un sangrado que les puedo decir que la sangre era roja. Tenía 30 semanas, ¿cierto? Sí. Podría ser antes del parto si es que fuera un desprendimiento prematuro de placenta. De la historia que te comenté, ¿qué cosas deberían pensar en desprendimiento? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tal vez ya lo revisaste. Ella tenía dolor y... Ya, el cuadro clínico, pero yo te diría los factores de riesgo. Yo les conté algo de mi historia. fumadora durante fumadora durante todo el embarazo. Fumadora durante el embarazo. Muy bien. Ustedes escuchan fumadora durante el embarazo y se van de cabeza a buscar el desprendimiento. ¿Ok? Sí. Si no hubiera dolor, la placenta previa podría ser la causa más probable. Sin embargo, como tú bien dijiste, la ecografía nos va a ayudar mucho a diagnosticar la causa. Bien. Lo que les voy a proponer ahora entonces es el manejo. ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación? Lo primero es que le tenemos que creer a la embarazada. Si nos dice que sangró, sangró. Anamnesis completa. Dentro de esa anamnesis un primer detalle es precisar la edad gestacional porque la edad gestacional va a ser crucial en el manejo. Segundo, un examen clínico que tiene que evaluar el ciclo vital materno y fetal. Y en ese sentido tenemos que ver cómo están los latidos cardiofetales y tenemos que ver cómo está pulso, presión materna. Tenemos que hacer todas las preguntas y revisar el carnet maternal para identificar edad gestacional, patologías previas, si tiene cesáreas previas o no. Recuerden que esta paciente si el sangrado es muy intenso podría llegar incluso el shock hipoblemico, por lo tanto tenemos que ser muy rápidos en actuar. Examen obstétrico. Supongamos que la paciente está inconsciente o estando despierta nosotros rápidamente tocando el útero podemos tener una apreciación del tamaño de su embarazo también de la aje estacional. Especuloscopía la reina para descartar la causa ginecológica y también para ayudarnos a confirmar o descartar la rotura prematura membrana. Ecografía para evaluar el bienestar fetal la estimación de peso fetal que va a ser un dato muy relevante pero también dónde está la placenta y dónde está insertado el cordón umbilical. Tenemos que preguntarle cómo fue la hemorragia qué signos y síntomas la acompañaban qué antecedentes tenía previos cesárea el tabaco el uso de cocaína algún traumatismo si tuvo actividad sexual cuándo fue su último PAP si ya tuvo alguna cirugía uterina si este fue un embarazo espontáneo o fue un embarazo no cierto por fertilización y por supuesto si está teniendo contracciones rítmicas frecuentes y dolorosas si perdió líquido asociado a esto y con toda esa historia nosotros habitualmente vamos a estudiar a la paciente y muchas veces ese estudio consiste en dejarla en observación durante 12 24 48 horas para evaluar si el sangrado persiste o sin embargo si la paciente no sigue sangrando eventualmente podemos darla de alta entonces fíjense que estamos hablando de anamnesia examen físico y exámenes complementarios el mismo esquema que ustedes normalmente utilizan con la diferencia que muchas de estas acciones las vamos a hacer en simultáneo porque a veces es sumamente relevante actuar rápido bien esta tablita que está a la izquierda me parece muy importante como un resumen de las tres causas obstétricas que más nos preocupan que son las más frecuentes dentro de estas causas acuérdense que dijimos que entre el 2 al 5% de la embarazada iban a tener estas patologías y si ustedes se fijan entre el desprendimiento de placenta y la placenta previa ya están sumando casi el 3% mientras ustedes están acostando a la paciente la tienen ya con indicación de régimen cero la están monitorizando tal como hablábamos van completando su anamnesis si verifican en la ropa interior de la paciente que tiene un sangrado le van a estar poniendo la vía venosa periférica y le van a tomar algunos exámenes dentro de esos exámenes van a considerar el grupo IRH por si hubiera que transfundir el hematocrito para tener un parámetro de inicio con que compararse que sigue sangrando las pruebas de coagulación pues aunque infrecuente las trombopatías es una de las cosas que tenemos que ver y luego vamos a hacer la ecografía obstétrica que en muchas maternidades está en el box de urgencia vamos a hacer la especuloscopía y muy probablemente vamos a iniciar después de esto una monitorización fetal y si ustedes piensan que la paciente está en trabajo de parto podrían recurrir al tacto vaginal ¿para qué? para ver si tiene dilatación porque el trabajo de parto normal no patológico en ocasiones sangra y cuando sangra puede ser un diagnóstico diferencial de este cuadro el diagnóstico anamnético para que ustedes vean elementos que podrían identificar en la anamnesis en el examen físico y en los exámenes complementarios está bastante bien resumido en esa tablita que presenta el desprendimiento la placenta y la rotura uterina vamos a ir revisando cada una de estas causas la placenta previa tal como la hablábamos en la clase del doctor San Martín es una inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero tanto por su cara anterior como posterior y puede ser tan importante que bloquee o obstruye completamente el cuello lútero con el avance del luchazonío y especialmente el luchazonío transvaginal este diagnóstico de la ubicación placentaria se ha podido precisar con detalle y les voy a mostrar una tabla a continuación que nos indica los diagnósticos dependiendo cuántos milímetros del orificio cervical interno está la placenta ocurre aproximadamente mil cuatro de cada mil embarazos y tiene principalmente mortalidad aumentada por parto prematuro y ese parto prematuro muchas veces lo provocamos nosotros dado que frente a casos de sangrado de la madre finalmente terminamos por realizar la interrupción antes de las 37 semanas por eso prematuro pero es una causa rara de prematurez bajo las 28 o bajo las 32 semanas tal como veían en la tabla anterior la placenta previa es un sangrado insidioso que habitualmente es rojo brillante que no se acompaña de hipertensión que no se acompaña de dolor y donde el útero está relajado puede tener cicatrices uterinas puede como no puede las mujeres que tienen cicatrices anteriores van a tener más riesgo de esta patología y cuando tú tienes una placenta previa te la diagnosticaron habitualmente como hallazgo de una ecografía del segundo trimestre del embarazo te fuiste a hacer esa ecografía de 22-24 y ahí te informa el médico que tu placenta está ubicada en una zona inferior y por lo tanto te empieza a controlar y te empieza a hacer seguimiento si ya la tuviste y estás en la fase final del embarazo tienes 9 veces más riesgo de hemorragia tienes 10 veces más riesgo de transfusión que una mujer que no tiene la placenta previa y por supuesto tienes más riesgo de cesárea porque con una placenta previa sobre todo con la de inserción baja y la previa oclusiva marginal o total son condiciones en las que muchas veces el parto se ve dificultado y se opta por la cesárea y también tienes más riesgo de que le hagan una histerectomía cuáles son los principales factores de riesgo que están ahí vamos a pedir entonces ayuda a a ver déjenme ver por aquí a Diego está por ahí Diego Aragón hola sí estoy aquí hola Diego perfecto lo que quiero que veas son los factores de riesgo y que me digas si falta alguno si quieres se los leemos a tus compañeros un poco alta para que quede grabado en el audio y vamos a tratar de explicar por qué estos factores de riesgo se asocian a efectivamente la placenta previa délelo ya leo lo que están ahí y si usted quiere poner otro mejor todavía ya antecedentes de cicatrices uterinas edad materna mayor a 35 años multivariedad antecedentes de legrado uterino embarazo gemelar tabaquismo residencia en altura miomas uterino podría ser antecedentes de gestación previa con placenta previa perfecto la pregunta sería la siguiente ¿por qué por ejemplo las cicatrices uterinas podrían tener acá implicancia ¿te acuerdas un poco lo que nos decía el profesor San Martín? claro como de que la placenta normalmente se inserta de manera baja y luego por factores quimiotácticos como que asciende a medida que progresa en la gestación y en este caso podría no ascender ya pero eso no nos explicaría por qué la cesárea se quedó ahí está súper bien pero eso podría ser para alguien con cesárea o alguien sin cesárea ¿no es cierto? claro entonces lo que tienen que recordar es que muchas de las placentas previas se acompañan de una placentación anómala y como el segmento inferior y lo muestran ahí las imágenes tres tipos de placenta previa la de inserción baja la marginal y la oclusidad total y tienen una tabla acá que nos permite clasificarlo ultrasonográficamente la placenta normo inserta está a 5 centímetros 50 milímetros del borde distancia del orificio cervical interno distancia orificio placentaria cuando la diferencia la distancia entre 2 a 5 centímetros es de inserción baja y ahí viene toda la explicación cuando es de 0 a 2 es previa marginal cuando no hay distancia es previa oclusiva y ahí tienen cuando hay un overlap o sea pasa la placenta de un lado al otro se consideran placentas previas oclusivas totales estas tres forman parte de lo mismo para nosotros que es la placenta previa oclusiva y en esos casos el paciente bajo ninguna premisa va a poder ir a un parto normal entonces cuando hay una cicatriz necesaria ese tejido es distinto el segmento es un tejido distinto por lo tanto el riesgo de acretismo en este tipo de placenta aumenta significativamente esto es tan así que cuando nosotros tenemos una paciente que tiene la eco la placenta en el fondo rara vez pensamos en acretismo a menos que haya tenido cicatriz en esa zona y aquí tienen una imagen este es el orificio cervical interno este es el labio del cuello del útero el otro labio del cervix esta es la placenta y aquí esta medida la distancia esto sería normal esto sería de inserción baja fíjense como bajo pero está sobre 2 centímetros por lo tanto es de inserción baja pero está todavía en una buena distancia del cuello del útero marginal está entre 0 a 2 centímetros oclusiva parcial oclusiva total y ahí está medido lo que llamábamos el overland que es lo importante acá que el diagnóstico que establezcamos en una ecografía de 18 20 22 semanas va a determinar un grupo de pacientes de riesgo que van a ser todas aquellas que estén con placentas desde la inserción baja o marginales o oclusivas esas pacientes las vamos a controlar mucho más seguido y que vamos a hacer vamos a buscar signos de agretismo y vamos a controlar este embarazo y probablemente vamos a tener a esa paciente con mayores niveles de reposo ¿cómo nos enfrentamos al diagnóstico? acuérdense que ahora el diagnóstico es estamos frente a una mujer que sangró y consultó repetimos lo mismo anamnesis y mientras hacemos la anamnesis estamos haciendo el examen físico que incluye los parámetros del ciclo vital incluye el soporte hemodinámico e incluye la especuloscopía para hacer los diagnósticos diferenciales acuérdense ese protocolo grabado a fuego especuloscopía para descartar la presencia entonces de sangrados que vengan del cuyo uterino en el caso de esta placenta previa el útero está relajado el sangrado fue más bien rojo brillante y lo confirmamos con el huchasolí en ocasiones la paciente llega no es la primera vez que ha sangrado y nos comenta que ella ya tiene el diagnóstico de placenta previa por lo tanto hay dos formas de consulta una la paciente asintomática que venía una ecografía y cuando tú en la ecografía rutinariamente estás identificando dónde está la placenta le comentas que es una placenta que está con una inserción anómala el otro caso es cuando tienes como este dibujito un sangrado que puede ser insidioso habitualmente indolora pero en ocasiones la paciente sangra al iniciar las contracciones ¿por qué? porque esta inserción baja que veíamos acá por ejemplo o esta previa marginal pueden efectivamente durante las contracciones y ante la modificación del cuello del útero y especialmente las que están de esta naturaleza pueden romperse pequeños vasitos y producir un sangrado y el sufrimiento fetal es infrecuente porque la cantidad de placenta el área de placenta vinculada a esta zona es más bien poca y cuando sangra la placenta habitualmente hay un sangrado más materno que fetal sin embargo no es una condición que nosotros debamos tomarnos con tranquilidad sino que tenemos que actuar con orden pero sobre todas las cosas tenemos que actuar con cierta velocidad hospitalizar y reposo vía venosa permeable y sueros ¿cuántos sueros? hay distintas formas para estimar las pérdidas sanguíneas maternas y según eso podríamos resolverlo pero actualmente nosotros le vamos a poner entre 500 a 1500 ml de suero vamos a monitorizar la estabilidad hemodinámica materna principalmente manifestada por presión pulso frecuencia respiratoria saturación de oxígeno vamos a evaluar al feto con auscultación intermitente o con una monitorización y en ocasiones vamos a tener que interrumpir el embarazo lo cual para estos casos habitualmente está asociada una cesárea y en cuáles casos por ejemplo que la paciente siga sangrando y no podamos detener el sangrado por ejemplo en pacientes que sangraron abundantemente después de las 34 semanas de gestación ¿por qué? porque solo vamos a someter a riesgo fetal con ninguna mejora de sus parámetros si es que ya tiene 35 36 y sobre todo más de 37 semanas y también si en la monitorización fetal vemos un patrón sospechoso también debiéramos considerarlo como causa interrumpso sin embargo como yo les decía hay casos donde la paciente sangró un poquito y cuando llegamos a examinarla no está sangrando ¿qué vamos a hacer en esos casos? reposo que vamos a hacer en esos casos administrar fierro para no consumir sus reservas y si tiene menos de 34 semanas vamos a inducir una maduración corticoidal porque no sabemos si en las próximas horas va a volver a sangrar o no y si vuelve a sangrar el que hayamos madurado los pulmones reduce las complicaciones de la prematurez y si pasan 24 48 horas y con el reposo la paciente no sangra podemos considerar darle de alta y controlar ¿cuáles son las complicaciones de la placenta previa? cesáreas de urgencia como lo vieron recién metrorragia que sería el tema de esta clase y cuando la metrorragia es abundante shock y polémico necesidades de transfusiones múltiples eventualmente muerte y morbilidad materna grave y el punto de esta clase perinatal la prematurez cuando tenemos entonces una placenta previa vamos a entrenar a la paciente y su pareja para el diagnóstico precoz de síntomas de alarma y vamos a tomar medidas para prevenir la prematurez y la otra causa de morbilidad y mortalidad perinatal es sufrimiento fetal agudo o incluso asfixia quisiera preguntarles ahí si tienen alguna pregunta porque vamos a pasar a otra causa de a otra causa disculpen de sangrado como es el desprendimiento ¿tienen alguna pregunta? parece que no ¿sí? Hola yo tengo una pregunta es que dentro de los factores de riesgo para placenta previa decías vivir en altura ¿por qué sería? por el fenómeno de placentación anormal que se puede dar en el contexto de la hipoxia que tienen las personas que vienen en altura no se ha estudiado mayormente porque tú sabes que en altura no había tanta población pero es uno de los factores que normalmente se asocia por lo tanto si usted se va a ir de general de zona por ejemplo a una localidad del norte que estén en altura es muy importante que usted considere que esta patología se la tiene que peinar y tiene que en el internado entonces preocuparse de aprender a hacer eco transabdominal y aprender un poquito el transvaginal sobre todo a ver la ubicación placentaria que ojo no la van a poder ver antes de las 14 semanas y no tiene mucha relevancia verla la semana 18 va a ser importante desde la semana 20 21 adelante y muchas de las placentas que parecen de inserción baja terminan siendo normales ¿por qué? porque va creciendo el útero y con eso también se lleva a nuestro placenta hacia cefálico ¿ok? ¿alguna otra duda por ahí? ¿no? perfecto profe yo dígame estás estás como con un con un eco Gabriela ¿se escucha bien ahí? ahí mejor cuéntelo ya quería saber ¿por qué se producía el sufrimiento fetal? bien ¿por qué crees tú que se produce el sufrimiento fetal? ¿asumo que si hay un problema como con la inserción de la placenta puede haber como y sangrado puede haber un problema en la oxigenación? perfecto es importante decir dos cosas primero recuerden que la placenta es el pulmón del feto recuerden que en la circulación fetal toda la circulación derecha del corazón está omitida porque el territorio pulmonar es solamente nutricio y no no funcionar no se oxigena la sangre en el pulmón fetal por eso hay muchos chaves fisiológicos y anatómicos de derecha e izquierda dicho esto ¿qué no oxigena entonces al feto? la placenta si la placenta tiene una anomalía en su placentación que es crónica ese bebé crónicamente está expuesto a una menor cantidad de oxigenación y por lo tanto puede utilizar todos los mecanismos compensatorios hasta su máximo para seguir desarrollando todas sus actividades metabólicas de forma normal cuando no lo consigue aparece la restricción de crecimiento fetal como una de las manifestaciones más comunes pero en cambio cuando el daño es agudo la capacidad adaptativa tal como ocurriría con un adulto si yo lo llevo a la altura como se hacía antes con algunos jugadores de fútbol que lo llevaban dos semanas antes a la altura para prepararlo para el partido de fútbol ¿no es cierto? les permitiría cierta acomodación para que cuando llegara el momento del estrés deportivo ellos tuvieran un buen rendimiento sin embargo si tú lo llevas de golpe uno de los problemas que se produce es la puna y la puna ¿no es cierto? lo que tiene que ver es con una alteración de su capacidad para oxigenar la sangre lo que les pasa a las personas que suben sobre los 3.500 metros entonces en este caso si tú tienes que una zona de la placenta se empieza a sangrar se rompe esa zona ya no va a estar cumpliendo funciones de oxigenación fetal y mientras mayor sea esa zona más agudo puede ser el daño del feto afortunadamente para nosotros la placenta previa suele sangrar por algunos capilares de no tan alto volumen que están cerca del cuello y eso muchas veces logra ser autolimitado sin comprometer el sufrimiento fetal sin comprometer la oxigenación fetal ¿ya? sin embargo quiero que entiendan que la ubicación placentaria en el segmento por haber ahí una zona de un miometro más delgado no es una zona normal por lo tanto consideramos que muchas veces esas placentas también se pueden acompañar de fenómenos de restricción de crecimiento fetal ¿bien? sigamos entonces con el desprendimiento prematuro de placenta no no vicenda ¿qué es esto? primero lo prematuro se refiere a que ocurre antes del nacimiento no se refiere a prematurez como antes de las 37 semanas para que tengan ese primer concepto claro lo segundo es lo que está en la imagen teniendo cualquiera de estas ubicaciones placentarias se produce un desprendimiento parcial o total de la superficie placentaria de la pared uterina ¿y qué empieza a ocurrir ahí? la formación de un coágulo que se llama coágulo retroplacentario que en muchas ocasiones puede determinar entonces la disección y la separación del resto de la placenta dejando una zona de intercambio muy insuficiente y por lo tanto esta es causa de morbilidad fetal grave y si no se atiende a tiempo morbilidad materna grave corresponde al 1% de los partos afortunadamente pero va a aumentar como en la historia que les conté cuando hay traumatismo cuando hay una descompresión uterina y me gustaría que la Camila Díaz nos pueda ilustrar cuando cree ella que hay una descompresión uterina descompresión uterina o sea el útero bruscamente pierde presión y se puede producir el desprendimiento ¿está por ahí Camila? si no está Camila vamos a tener que recurrir a Cecilia Delgado hola hola ¿y cuál es la pregunta profe? la pregunta es ¿cuándo crees tú que se produce esto que está explicado acá que dice descompresión uterina? o sea que el útero perdió presión bruscamente líquido amniótico cuando se pierde líquido amniótico o sea que tengo una rotura prematura de membrana si se rompen las membranas podría bruscamente ocurrir sí y también ocurre cuando hay gemelos y nace el primer gemelo y el útero que está muy estirado se reduce también cuando son gemelos que comparten una misma placenta pero tienen dos bolsitas lo que llamamos monocorial y amniótico en ese caso también podría ocurrir una situación de esta naturaleza pero cuando usted hace la anamnesis va a ser muy fácil identificar un traumatismo y si usted está atendiendo un parto gemelar va a ser muy fácil estar previendo esta situación lo importante son estas condiciones médicas que ustedes tienen que tener en la anamnesis especialmente aquella mujer que tuvo un desprendimiento en el embarazo previo porque quien lo tuvo ustedes van a tener que identificarla como un embarazo de alto riesgo desde el comienzo del embarazo y muchas de esas pacientes también se les inicia un tratamiento con aspirina porque habitualmente estas pacientes que se les desprende la placenta salvo los traumatismos están vinculados a una placentación anormal y preguntar por estos hábitos no por costumbre sino que para nosotros es importante el tabaquismo se asocia a restricción de crecimiento fetal o sea a recién nacidos pequeños para la edad gestacional pero también se asocia el consumo de cocaína al desprendimiento de placenta ¿ok? bien ¿cómo se diagnostica? es un sangrado oscuro para diferenciarlo del sangrado rojo rutilante del desprendimiento de la placenta previa que se inicia bruscamente en este funeral cuya cuantía es variable ¿por qué es variable la cuantía? porque si se desprende acá arriba no va a salir nada por el cuello si se desprende en esta ubicación el sangrado puede ser abundante porque el coágulo se va a vaciar completamente y si se desprende acá lo más probable es que lo que se demora la sangre en disecar las membranas para salir va a ser un diagnóstico tardío el sangrado pero mucho antes vamos a ver sentido la hipertonía uterina y tal vez vamos a poder verificar el sufrimiento fetal o derechamente la muerte fetal las formas graves tienen muerte fetal llega la mamá le hacemos la escultación de latido no hay latido le hacemos una ecografía no hay latido ese bebé falleció por una hipoxia severa y cuando tenemos la mala suerte de este caso o de este caso que no se manifiestan a tiempo la madre puede estar con una descompensación hemodinámica importante porque en ese coágulo retroplacentario podrían haber fácilmente un litro de sangre e incluso más por lo tanto metrorragia dolor hipertonía uterina desprendimiento de placenta embarazada consumió cocaína le duele la guata sangra desprendimiento iba en auto chocó ella iba manejando se le activó el airbag dolor lógico tuvo una contusión pero ahora sangra tenemos que observar que no tenga en este caso el problema del desprendimiento de placenta ¿por qué hay hipertonía? nos pregunta Giorgio aparentemente al ocurrir el desprendimiento parcial de la placenta y al empezar a formarse este coágulo retroplacentario se activan localmente algunas reacciones moleculares que estiman la polisistolía y la hipertonía sobre todo más que haber polisistolía Giorgio lo que hay es hipertonía uterina más que haber muchas contracciones donde el útero se contrae y se relaja acá el útero parece una piedra y no relaja eso es lo que marca la diferencia y el diagnóstico es clínico este es el tipo de patologías que ustedes las sospechan clínicamente y las confirman en pabellón el identificar el coágulo retroplacentario tiene algunas posibilidades y en ocasiones se verifica pero su presencia tiene un valor para confirmar una sospecha clínica que ya es alta pero la ausencia de ese coágulo no descarta el cuadro por eso nosotros le creemos más a la clínica hay dos tipos de emprendimiento fíjense que no vamos a hablar de leve sino que hablamos de moderado y severo y todo va a tener que ver con el cuadro clínico la magnitud de la hemorragia si el útero está o no hipertónico si la madre está o no está compensada esto que está en esta tablita verde la verdad es que muchos autores lo plantean nosotros la verdad es que no nos ha tocado manejar desprendimiento de forma espectacular cuando ustedes tienen un embarazo chiquitito me refiero tal vez a 24 26 semanas que no está madurado no ha recibido corticoide y ustedes sospechan un desprendimiento la mortalidad neonatal de ese feto puede ser cercana al 100% en esos casos si la madre está en condiciones de permitirlo tú podrías intentar jugártela con una monitorización materna y fetal permanente para madurar al feto ¿para qué? para mejorar su sobrevía y en ese sentido intentar prolongar el embarazo ahí es donde dice puede seguir un curso crónico se desprendió una zona de la placenta se formó un coágulo retroplacentario pero no siguió disecando la placenta y el resto de la placenta no se vio afectado como no afectaba más del 30% de la superficie placentaria el feto no se vio afectado y por lo tanto está sin embargo lo que más vemos nosotros es un cuadro de hemorragia severa externa manifestada con metrorragia o sospechada por inestabilidad de la madre en el hematoma retroplacentario y el cuadro clínico con hipertonía y con descompensación materna asociado a compromiso fetal ese es el caso más clásico y en esos casos la interrupción es inmediata la ecografía tiene un alto valor predictivo positivo la presencia del coágulo retroplacentario es un signo típico pero el problema que tiene es que si no tiene ese signo no podemos descartar el diagnóstico ¿cómo se maneja? lo que nosotros queremos esto es que la madre y el feto estén vivos fíjense la sangre fíjense la sangre ¿ven? no es normal que cuando nace por cesárea salga el coágulo al hacer la amniotomía o la histerotomía muchas veces cuando entramos en esta cesárea una cesárea con anestesia general o con un anestesista muy experimentado pero que pueda poner una anestesia espinal sin embargo acuérdense que la anestesia espinal tiene como principal reacción adversa la hipotensión y estas pacientes con inestabilidad hemodinámica nosotros no queremos descompensarlas más por lo tanto muchas veces nos vamos a ir a una anestesia general y vamos a operar en estas extracciones fetales que toman 30 segundos 40 segundos para sacar y lograr salvar al feto una de las situaciones más terribles que me ha tocado vivir como obstetra fue una paciente que había tenido preeclampsia en su primer embarazo después había tenido dos embarazos normales que estaba en su cuarto embarazo los tres habían sido cesáreas que estaba en su cuarto embarazo teníamos el diagnóstico de preeclampsia estábamos tratando de llegar a las 37 semanas ella vivía en una localidad del interior yo estaba con un colega empezando una actividad de camaradería con él y me llama ella porque sangró telefónicamente apenas me llamó yo pensé en un desprendimiento ella había tenido preeclampsia en los embarazos previos tenía factores de riesgo y le pedí que se fuera urgente al centro de atención médica que le quedara más cerca y nosotros nos fuimos inmediatamente a la clínica a esperarla cuando llegó estaba la anestesista estaba yo la recibimos en el primer piso de la clínica la subimos directo al pabellón le pusimos la vía le pusimos la anestesia en lo que nos debemos haber demorado 3 minutos 4 minutos hicimos una cesárea que nos habremos demorado 25 segundos de sacar a la guagua y cuando abrimos el útero muchos guagulos la placenta desprendía al menos un 50% y lamentablemente el bebé nació sin latidos se hizo una reanimación neonatal inmediata el neonatólogo estaba esperando también y pese a más de 15 minutos de medidas de reanimación no fue posible salvar al bebé es una situación terrible es una catástrofe obstétrica cuando el desprendimiento se produce en estos términos y siempre que ocurre uno quisiera poder tomar medidas previas y esas medidas previas pasan por la prevención por lo tanto cuando nos encontramos a la sospecha clínica ya sea por teléfono ya sea con la paciente en el box le vamos a dar la mayor seriedad nunca le vamos a bajar el perfil a este caso monitorización materna y fetal estabilizarla evaluar si va a necesitar transfusión acuérdense que si hay un coágulo retroplacentario de casi un litro lo que va a ocurrir ahí es que se van a consumir las plaquetas y los factores de coagulación por lo tanto muchas veces no solo necesita glóbulos sino que necesita plasma fresco y plaquetas sonda foley monitorización hemodinámica muchas veces un catéter arterial para poder medir la presión arterial media para poder administrar drogas directamente al torrente sanguíneo arterial muchas de estas pacientes se dan al intermedio a la UCI y como es con anestesia general y esta es una de las partes más terribles tenemos que darle la mala noticia a la paciente cuando ya no lo sabe y se produce la muerte fetal o un bebé muy grave tenemos que esperar que ella se despierte se recupere para darle esta noticia es una situación que como usted realmente es muy dolorosa y imagínense para la familia cuando el desprendimiento tiene más de 34 semanas y el feto está vivo la interrupción va a ser inmediata cuando tiene menos de 34 semanas si logramos identificar que el feto está en buenas condiciones que no corre polígono que la madre tampoco lo corre podríamos intentar una maduración corticoidal pero esto va a ser muy dependiente del lugar donde usted esté vamos a suponer que ustedes están en Onopiren al inicio de la carretera austral son el médico general de zona de ahí son tres médicos generales de zona ahí hay un consultorio y hay una clínica que depende no es cierto del servicio de salud y ustedes reciben a esta paciente que tiene 32 semanas ustedes si verifican que los latidos están normales y les parece que la paciente está en condiciones tal vez podrían derivarla entonces a Puerto Montt en un traslado que en horarios hábiles cuando hay ferry demora 4 horas sin embargo si no hay ferry porque ya pasaron los tres momentos del día los que hay o están en un horario nocturno podrían eventualmente hacer una aerobacuación pero si eso no es factible ustedes podrían ser los que debieran marcar la diferencia entre la vida y la muerte de esa madre y su feto a través de una cesárea de urgencia por lo tanto de nuevo comentarles que cuando les corresponda ser general de zona que esta agrupación que cumple 65 años está cumpliendo 65 años en 2020 es muy importante prepararse y conocer a la localidad que van a ir para que puedan ser un aporte más allá de las ganas sino que también de la formación pero hay un grupo de pacientes en las que cuando consultan el feto ya no tiene latidos y ratificamos estos hallazgos por la ecografía cuando ocurre es un indicador de gravedad porque generalmente significa que la placenta se desprendió en más del 50% las pérdidas sanguíneas suelen estar entre los 1500 y los 2500 ml y que la paciente presente una coagulación intravascular diseminada es una complicación en uno de cada tres casos o sea es un evento muy grave para la madre y muy grave para el feto por lo tanto cuando eso ocurre tenemos que interrumpir el embarazo y para responder a Giorgio aquí mientras hablábamos estaba esta imagen que espero te pueda dar algunos elementos la patogenia tiene que ver con una placentación anormal con aumento de la presión en el sistema circulatorio placentario se rompen vasos de la exidua se extravasa sangre al espacio de exiduo placentario que diseca y separa el lecho uterino de la placenta y eso se puede manifestar hacia el exterior como hemorragia la sangre puede al disecar las membranas estimular la liberación de prostalandina puede provocar irritación del cervix lo que puede provocar la contractibilidad al útero parecido a lo que sucede cuando nosotros administramos prostalandina la extravasación sanguínea consume como yo les contaba trombina produce un consumo de fibrinógeno produce un consumo plaquetario y eso nos puede llevar por descompensación hemodinámica de insuficiencia renal aguda por coagulación intravascular diseminada y principalmente este coágulo tiene que disecar hasta el orificio cervical interno para que la hemorragia se haga visible si no llega hasta ahí la hemorragia va a ser oculta y el hematoma también puede infiltrar el amnios por lo tanto cuando hacemos la cesárea además de salir coágulo el líquido sale con un color medio oscuro estas son las complicaciones el útero de cubilier búsquenlo por favor ahí y lo que van a encontrar es la infiltración del miometrio por sangre y es un gran problema porque cuando se produce el útero de cubilier la contractibilidad de ese útero es muy baja por lo tanto estas pacientes suelen tener además metrorragia posparto no tienen plaquetas no tienen factor de coagulación el útero no se contrae bien es la tormenta perfecta para un shock hipodolémico y la falla multisistémica el síndrome de Sheehan como una patología tardía acuérdense lo conversamos por ahí lo que era y causas fetales cuando un desprendimiento al comienzo del embarazo y evoluciona de forma crónica puede la ausencia de esa área de intercambio placentario significar que el feto tiene una restricción de crecimiento pero habitualmente las complicaciones son parto prematuro por esta cesárea urgencia asfixia y óbito o mortis nato no sé si tienen por ahí alguna pregunta de desprendimiento para que sigamos ahora con la rotura uterina no si alguien tiene alguna pregunta por favor dispare no sé por qué razón no me muestra ¿me muestra? sí ahí sí hola yo tengo una pregunta sobre el uso de la aspirina ¿hasta cuánto tiempo se ocupa pensando en que podría empeorar la hemorragia? se utiliza hasta la semana 35 habitualmente como prevención de preeclampsia en las pacientes que ya tuvieron preeclampsia o en las pacientes que son hipertensas crónicas o en las pacientes que pueden tener patologías como el lúpus lo que hay que entender es que estas pacientes cuando nosotros les aplicamos aspirina lo que estamos tratando de hacer es que el sistema el territorio placentario se forme de una manera normal que sea un territorio de baja resistencia por lo tanto de alguna forma lo que estamos haciendo al administrarlo es reducir también el riesgo del desprendimiento prematuro de placenta no luisena sin embargo como ustedes saben la aspirina es un antiagregante plaquetario por lo tanto si nosotros tenemos el infortunio que la paciente tomando aspirina además hace un desprendimiento probablemente esa paciente va a necesitar además transfusiones de plaqueta no solo por el consumo sino que además por lo que implica en términos de la coagulación Trinidad nos pregunta ¿qué riesgos tiene la maduración corticoidal? ningún riesgo Trinidad se administra 12 milígramos de beta metazona a la madre por vía intramuscular eso se hace dos veces separadas por 24 horas cada vez y eso lo que hace es estimular que los neumocitos tipo 2 se expresen en mayor cantidad y produzcan a través de un cambio en la transcripción genética más sulfactante pulmonar con eso se reduce significativamente las complicaciones respiratorias a los prematuras si a ustedes les gusta la medicina basada en evidencia es muy bonito lo que ocurre acá porque el logo de Cochrane corresponde al metanálisis que demostró que el uso de corticoides de antenatales reducía la muerte y mortalidad neonatal ahí tienen un dato freak si ustedes quieren o un dato nerd si ustedes quieren pero lo pueden buscar ahí no tiene riesgos y debiera hacerse en el 100% de las veces que ustedes van a tener que provocar una interrupción en un prematuro sin embargo cuando la magnitud de la urgencia la gradedad de la misma impide que tu esperes 48 horas la maduración corticoidal no va a tener mucha utilidad porque como depende de la transcripción genética es un medicamento que actúa en el núcleo celular los corticoides a lo menos necesita 6 a 8 horas para generar algún efecto gracias el desprendimiento en relación a drogas principalmente cocaína se relaciona a consumo agudo y o crónico sí a ambos el consumo crónico se va a asociar a una mala placentación por la hipertensión que normalmente se produce en los territorios de la paciente y por sus alteraciones micro circulatorias pero con el consumo agudo es que se produce el desprendimiento o sea hay una mala placentación de base que es más común en las fumadoras y en las pacientes que consumen cocaína que frente a un consumo agudo con una hipertensión una crisis hipertensiva puede efectivamente producirse el evento si no si tiene consumo crónico de cocaína lo que podría ocurrir ahí es que la paciente se manifieste por ejemplo por una restricción de crecimiento fetal ¿bien? ok sigamos con rotura uterina tal como lo está mostrando esta ilustración que me pareció muy clarita hay una solución de continuidad de la pared del útero ahí está manifestado por ese dibujo ¿no es cierto? rojo que está separado con la cabeza fetal y esta solución de continuidad puede ser parcial o total lo que significa que a veces puede quedar cubierto por el peritoneo visceral y estar el amnios y el peritoneo visceral y ahí por ejemplo les puedo contar el caso de mi segundo hijo mi primer hijo fue por cesárea y en el segundo hijo tuvimos que hacer una cesárea lectiva y en esa cesárea lectiva que la hicimos a las 40 semanas porque estábamos a la espera del inicio espontáneo el trabajo parto cuando no se produjo el parto fuimos a la cesárea y para mi sorpresa al hacer la parotomía abierto el peritoneo yo veía el pelito de mi bebé bajo la membrana amniótica no había útero había una deficiencia parcial del útero tuvimos la suerte entonces de no entrar en trabajo parto porque probablemente si hubiéramos echado en trabajo parto se habría roto esas membranas y se habría producido probablemente otra catástrofe obstétrica que es la rotura uterina hablemos un poco entonces de la rotura uterina es una paciente que habitualmente está en trabajo parto la rotura uterina fuera del trabajo parto es más bien anecdótica y la rotura uterina además se da en el contexto de mujeres que tienen una o más cesáreas aumentando el riesgo de rotura uterina de acuerdo al número de cesáreas que tiene la mujer por lo tanto mujer que en la historia nos cuenta que tiene varias cesáreas dos o más y que generalmente está con contracciones o está en trabajo parto como normalmente en Chile con dos cesáreas o más las pacientes van a una cesárea eléctrica el grupo que concentra la mayor morbilidad aunque no sean los que tienen el mayor riesgo son aquellas mujeres que tienen una cesárea y van a una prueba de trabajo parto por lo tanto cuando ustedes tienen una mujer con una cesárea interior no es el momento de improvisar es una paciente que la controlamos durante su parto de manera muy acuciosa ¿qué pasa con ella? empiezan a tener dolor abdominal pero para el ojo no entrenado el dolor abdominal es bastante común en el trabajo de parto pero este es un dolor distinto por eso les digo el ojo no entrenado si ustedes le preguntan a una matrona cuando estén en el hospital o le preguntan a un obstetra ¿cómo le ha tocado diagnosticar la rotura o sospechar la rotura uterina? es una paciente que tiene un dolor que en primer término ya no es rítmico el dolor de las contracciones es rítmico viene se intensifica y se va y durante el periodo que no tiene contracción la paciente tiene un alivio viene otra contracción el dolor va estrechendo llega un pic y va bajando y así la paciente nos va contando y ustedes pueden observar una respiración pueden observar ciertos rasgos faciales cuando tiene la contracción dolorosa en la rotura uterina el dolor pasa a ser permanente la magnitud del dolor puede ser distinta la paciente siempre va a tener antecedentes de cicatrices uterinas previas o se operó un osmioma o se operó de cesárea el útero está blando no está hipertónico si la paciente estaba en trabajo de parto y estaba dilatando de repente las partes fetales subieron y el trabajo de parto dejó de avanzar puede haber metrorragia que sea el motivo de consulta o estando la paciente sin sangrado empezó a sangrar entre un examen y otro sin embargo algunas veces el sangrado va hacia el abdomen y no hacia la vagina y en esos casos de pronto la paciente se nos puede poner taquicárdica sudorosa con una sudoración fría taquicárdica hipotensa y ustedes lo peor que podrían hacer es creer que eso es solo por el dolor y no prestarle suficiente atención para que una embarazada tenga hipotensión y taquicardia tiene que haber perdido por lo menos un litro un litro y medio de sangre ¿por qué? porque los mecanismos adaptativos de la gestación la han preparado para esto para el parto por lo tanto muchas perdiendo 500 600 ml no tienen taquicardia cuidado con eso cuando la paciente ya está hipotensa significa que ya gastó sus mecanismos de reserva funcional y por lo tanto el shock puede ser mucho más próximo que van a ver principalmente en el monitoreo fetal electrónico el primer signo de sospecha es la pérdida de variabilidad como lo tienen ahí sin variabilidad y la presencia de un estado fetal no tranquilizador acá hay desaceleraciones tardías con contracciones que ya no tienen mucha intensidad podría corresponder entonces a una rotura uterina este monitoreo podría corresponder a aquello antes de avanzar a la siguiente causa que es el acritismo placentario entonces resumir que estas son pacientes con un antecedente anamnéstico rotundo cicatriz de cesárea anterior uno o más inicio de trabajo de parto cicatriz uterina cesáreas corporales cesárea corporal se considera toda aquella cesárea hecha en el cuerpo del útero que es específicamente la que se hace antes de las 32 semanas porque no se ha formado el segmento pero también cirugías uterinas por ejemplo una mujer con miomas que la operaron antes del embarazo por ejemplo una mujer que tenía un feto con una malformación como el mielomeringocene y que la operaron intrauterina la operaron a las 22 semanas corrigieron el defecto de su feto cerraron el útero y la paciente fue luego continuó con su embarazo cirugías uterinas pero también algunas malformaciones perdón más que malformaciones patologías maternas como el síndrome de eterdalos y alteraciones o colágenomatías en eso también hay evidencia de rotura uterina fíjense ahora espontánea antes del inicio del trabajo de acto si la rotura uterina es importante se puede manifestar por sufrimiento fetal agudo pero el primer elemento de sospecha es un útero que no se contrae bien que no está hipertónico y donde se pierde la variabilidad y en el contexto de cesáreas anteriores ojo con el dolor ojo con la sudoración la taquicardia y la hipotensión hablemos ahora no sé si en rotura uterina tienen alguna duda si tienen alguna me avisan por ahí alguien apareció estás con el volumen muy bajo ahí mucho mejor si la cesárea de urgencia es más riesgo el antecedente de una cesárea de urgencia es más riesgoso o representa mayor riesgo que una cesárea lectiva te refieres para rotura para desarrollar rotura en el futuro claro como que no sé supongo en la urgencia el abordaje puede haberse hecho corporal y no en el segmento inferior o algo así normalmente no porque nos hemos entrenado para que cuando hacemos una cesárea de urgencia el abordaje lo hagamos en el segmento más que si fue de urgencia o no los datos que más nos interesan para rotura uterina son cuántas cesáreas previas tiene la paciente y consideren aquella cesárea hecha de urgencia o electiva antes de las 32 semanas y especialmente antes de las 28 semanas como una cesárea corporal y también consideren si tienen esa información que es más difícil de obtener si cuando se hizo la histerorrafia o sea la sutura del útero se hizo en uno o dos planos y si vuelven al documento de cesárea que yo les generé actualmente se preconiza cerrar en dos planos como una medida para reducir el riesgo de rotura uterina dos planos significa que cierras el miometrio en una primera fase y luego vuelves a cerrar el miometrio y la cerosa en un segundo plano eso disminuiría el riesgo de rotura uterina bien vamos entonces al acretismo placentario que es otra anomalía de la placentación a diferencia de la clase del profesor San Martín donde el dibujito era muy chiquitito me busqué esta imagen que me pareció mucho más categórica y acá pueden ver una placenta esta capa blanquita es el endometrio luego esta es la rosadita es el miometrio y el miometrio tiene tres capas superficial en el medio y profunda y luego tienen la cerosa ok acretan las velocidades llegan al miometrio incretan lo invaden fíjense como pasan ya esta capa media está completamente invadido y percreta lo sobrepasan llegando incluso a la cerosa o a órganos adyacentes esta condición es una adherencia anormal de la placenta al miometrio o también a la cerosa si estuviéramos hablando de la percreta o a órganos vecinos como podría ser la vejiga su incidencia es 1 en 2500 pero aquí quiero que pongan una especial atención en la medida que la tasa de cesárea aumenta en Chile el riesgo de acreditismo placentario aumenta linealmente esta es una de las razones por las cuales los países desarrollados que han tenido aumento en las tasas de cesárea también tienen aumento en la morbilidad materna en los embarazos subsecuentes por lo tanto el acreditismo placentario es una de las cosas que nos obliga a reducir la tasa de cesárea primaria entendiendo por tasa de cesárea primaria la primera cesárea que le toca a una mujer ¿cuáles son los factores de riesgo para acreditismo? fíjense bien y aquí queda categórico lo que les estaba explicando si tú tienes un útero sin cicatrices la posibilidad de tener una placenta previa es 0,2 a 0,3 y de tener acreditismo es 4 a 5% si tienes una cesárea el riesgo de placenta previa aumenta 2 a 3 veces y de tener acreditismo aumenta hasta 5 veces si ya tienes 2 cesáreas en comparación a quien no tiene ninguna cicatriz aumentas 6 a 7 veces de tener placenta previa y de tener acreditismo fíjense bien aumenta prácticamente 10 veces y con 3 cesáreas el riesgo de placenta previa 10 a 14 veces más alto y el riesgo de tener acreditismo en esa placenta previa es prácticamente 10 veces con 4 o más cesáreas esto sigue aumentando por lo tanto primer concepto quien tenga placenta previa una de cada 10 placentas previas va a tener acreditismo y por lo tanto fíjense el riesgo relativo 2.000 veces mayor o sea quien tiene placenta previa una de las cosas que nosotros vamos a tener que ir a buscar y especialmente cuando esa placenta previa está por la cara anterior es signos de acreditismo placentario y el riesgo de que esto ocurra aumenta directamente en proporción al número de cesáreas cuando hay acreditismo una de cada 20 mujeres va a necesitar una histerectomía y eso es relevante pero muchas veces dado este riesgo es un tema que nosotros conversamos en el control prenatal ya estas pacientes las preparamos por ejemplo evitando la anemia por ejemplo consiguiendo dadores de sangre de tal manera que llegado el momento del parto nosotros tengamos la mejor reserva de ella funcional y tengamos la decisión de la histerectomía bastante avanzada al punto que cuando le pongamos anestesia vamos a ver una anestesia que nos permita continuar con una histerectomía si fuera necesario ¿ok? ¿cuál es la mortalidad materna del acreditismo? 7 a 20% o sea esto no es algo leve porque recuerden cuál era la mortalidad cuando hablábamos de mortalidad materna era 1 en 10.000 y sin embargo o en realidad 15 a 20 por 100.000 por lo tanto 2 en 10.000 y por lo tanto 0,2 en 1.000 por lo tanto 0,02 en 100 y acá están viendo que la mortalidad puede aumentar prácticamente 40 50 a 100 veces y la mortalidad perinatal también nos parece relevante porque muchas veces esto ocurre en prematuros y nos produce morbilidad y mortalidad asociada al cuadro grave del acreditismo cuando la placenta está en la cara anterior del útero lamentablemente tenemos que atravesarla para extraer al feto y al romper la placenta se puede producir hemorragia materna pero también se produce un sangrado fetal los tipos de acreditismo y la descripción me parece que es mucho más simple verlo en el dibujo pero importante es que la placenta creta es la más común y la percreta afortunadamente para nosotros es la más rara hasta ahí con acreditismo placentario ¿alguna pregunta o duda? ¿no? Yo profesor dime ¿cómo se diferencia clínicamente un acreditismo de una rotura de lina? bien en primer lugar vamos a partir de la base que el control prenatal es una herramienta que está disponible para nosotros por lo tanto habitualmente el acreditismo placentario se va a empezar a sospechar cada vez que tengamos una placenta previa cada vez que tengamos una placenta previa y esta placenta previa esté en la cara anterior ahí la sospecha de ser aún mayor y por lo tanto la paciente no es que llegue en cero contigo en el caso del acreditismo placentario muchas de estas pacientes van a sangrar en ausencia de trabajo de parto a diferencia de la rotura uterina que va a ocurrir en el trabajo de parto el acreditismo placentario su principal morbilidad se da después del nacimiento después del parto sea normal o cesárea donde al momento de intentar la extracción de la placenta tú verificas que esta está más adherida a lo normal y que al intentar removerla verificas que está adherido los cotiledones y por lo tanto quedan trozos placentarios pegados al útero y eso sale eso es si te enfrentaras sin ningún diagnóstico prenatal en cambio la rotura uterina tú estás en el trabajo de parto y la paciente empieza con dolor empieza con inestabilidad hemodinámica el feto empieza a dar los signos de un estado fetal no tranquilizado y tiene cesáreas previas tú la sospechas y actúas en cambio en esta si no tienes ningún antecedente se produjo el nacimiento parto normal o cesárea y al momento de intentar la extracción placentaria esta no se logra realizar esa es más o menos la diferencia de almas pero en muchos casos hoy en día el acreditismo placentario nosotros lo empezamos a diagnosticar en la semana 20-22 y tras ese diagnóstico inicial lo que hacemos es ir controlando a la paciente de forma serial y cuando la vas controlando de forma serial llegas a identificar este riesgo y tomas acciones de un control mucho más acucioso esa es más o menos la diferencia no sé si tienen alguna otra pregunta muchas gracias doctor vamos a irnos entonces a la rotura de la vasa previa que esta es tal vez una de las causas menos frecuentes afortunadamente y es la rotura de un vaso fetal en el contexto de la inserción velamentosa del cordón umbilical o sea acá se requiere una inserción anormal del cordón que en vez de estar en el centro del macizo placentario está en un borde y al estar en un borde los vasos fetales tal como nos muestra este dibujo tienen que atravesar las membranas para llegar al macizo placentario que está en esta otra zona eso deja estos vasos expuestos atravesando ya no protegidos por el macizo placentario sino que están expuestos en las membranas y por lo tanto si se rompen las membranas estos vasos se pueden desgarrar y si se desgarran a diferencia de los otros casos que hemos visto donde el sangrado es más bien materno este es un sangrado fetal y para que se hagan una idea si un feto pierde 50 o 100 ml es una tragedia para el feto piensen en un feto de 3 kilos de término por ejemplo en su estado hemodinámico cuál es su gasto cardíaco cuál es su bolemia y piensen lo que 100 ml le puede significar esto su cuadro clínico habitualmente es un paciente asintomático que está evolucionando en un trabajo de parte y que rompe las membranas artificialmente o sea las rompen ustedes o las rompen espontáneamente ellos y empieza a sangrar y ese sangrado se asocia inmediatamente a compromiso fetal severo con el útero que está teniendo las contracciones de un trabajo parto si es que está el trabajo parto porque hay pacientes que rompen la membrana en las fases iniciales del trabajo parto con muy poquitas contracciones hay algunas pruebas para evaluar si la sangre que sale por vagina es materna o fetal y esas pruebas habitualmente se pueden hacer pero no están muy disponibles en las maternidades cuando ocurre esta urgencia que afortunadamente es infrecuente y cuando sucede la rotura de la basa previa entonces imagínense una paciente que está todo bien y se le rompió la bolsita sale al comienzo un poco de líquido amniótico después empieza a salir sangre y ustedes rompieron la bolsita salió líquido amniótico y después empieza a salir sangre por eso cada vez que nosotros rompemos la bolsita que es una medida que no se hace de rutina sino que se hace para corregir algunas distocias principalmente de motor antes de romperla nosotros tocamos la membrana buscando algún pulso porque las membranas no tienen pulso ni vasos y si ustedes detectan alguno tienen que sospechar que podría haber un problema y ahí no rompemos la membrana intentamos hacer una ecografía en ocasiones en la actualidad los buenos ultrasonografistas nos indican a las 22 semanas si la ubicación del cordón umbilical en su llegada a la placenta está de forma céntrica o está excéntrica y si está excéntrica podríamos sospechar esta complicación importante que el paciente está impecable hasta que se rompe la bolsa si no se rompe la bolsa es muy raro que se puedan dañar esos vasos fetos y acá lo mismo la inserción normal y acá están viendo ustedes la vagina este es el orificio cervical visto con una especuloscopía fue la mejor imagen que puede pero aún así no tiene mucha calidad pero acá están las membranas y ahí están los vasos atravesando las membranas entonces tenemos que una vez que se establece este diagnóstico hay que interrumpir de forma inmediata y muchas veces el diagnóstico se confirma cuando ustedes extraen la placenta yo les decía al comienzo y con esto ya vamos terminando la clase que hay un grupo de casos donde hecho todo nuestro análisis no logramos demostrar de dónde sangró la paciente la evaluamos está estable muy dinámicamente ella nos contó que sangró un poquito en el baño después de la actividad sexual lo vio en la ropa interior le hicimos una evaluación clínica está normotensa está normocárdica los latidos del feto están bien hicimos una especuloscopía no tiene cervicitis no tiene genitorragia no hay pulmones en el cuello lútero no hay pólipos no hay desgarro en la vagina vimos la placenta que está bien ubicada no identificamos ningún coágulo retroplacentario y lamentablemente no sabemos por qué sangró y a eso se llama idiopática y puede representar hasta un tercio de las causas de sangrado y la mayoría son autolimitados y de poca cuantía sin embargo dentro de este grupo idiopático a veces hay casos que recurren la paciente vino con este sangrado muy asustada la evaluamos completamente la tuvimos 48 horas descartamos las causas y pasa una semana o dos semanas y vuelve a sangrar y hasta hace 20 años no se sabía nada de aquello y sin embargo producto de las investigaciones de un doctor que es chileno el doctor Ricardo Gómez principalmente trabajando en Estados Unidos él empezó a estudiar estas causas y se les ocurrió hacer una amniocentesis o sea tomar muestras de líquido amniótico y buscar causas y encontraron que la causa idiopática actualmente tiene un tercio de las veces un origen infeccioso entonces cuando hay un sangrado que no está vinculado a la placenta que no está vinculado a una situación que ustedes puedan identificar o sea que sea idiopática y se repite la segunda ocasión ustedes le van a hacer una amniocentesis entonces en el enfrentamiento de la metorragia de la segunda mitad del embarazo descartado todo el enfrentamiento inicial la dejan en observación 48 horas y si la paciente no tiene una causa y vuelve a sangrar le vamos a hacer una amniocentesis y que vamos a buscar ahí principalmente gérmenes que los llamamos atípicos micoplasma uroplasma que suelen ser dos gérmenes intracelulares de un bajo nivel de patogenicidad pero que se pueden relacionar con esta causa infecciosa por lo tanto hicieron el enfrentamiento y si no logran identificar la causa la madre está estable el feto también una de las cosas que tenemos que ir a buscar es la etiología infecciosa y siempre que identifiquen la causa el control maternal nos permite salir del abstracto y que no nos pille de sorpresa como si nos ha estado pasando últimamente con algunas mujeres que por su condición de migrantes a veces sin acceso a sistemas de salud regulares no tienen un buen control prenatal y al no tener un buen control prenatal no tuvieron una ecografía adecuada a las 20 semanas al no tener esa ecografía no se identificó una placenta acreta no se identificó una placenta previa y de pronto la paciente llega sangrando con 38 semanas y podemos encontrar alguna de estas situaciones o no se le logró educar en suspender el hábito tabáctico estaba con consumo de drogas durante el embarazo y no pudimos ayudarla o en todas esas condiciones puede haber entonces un mayor riesgo de metrófago resumen para enfrentarnos a una mujer que consulta por un sangrado genital después de las 20 semanas primero le creemos segundo anamnesis agotemos como lo tenía esa tablita como fue el sangrado características de la sangre con coágulo sin coágulo hay dolor abdominal o no hay dolor ese dolor se acompaña a contracciones o no se acompaña a contracciones toquemos la guatita ese útero se relaja o no se relaja el útero está blando como están los latidos cardiofetales como está el pulso y presión materna hagamos una especuloscopía identifiquemos si hay algún problema en el cuello y el útero lógicamente si los latidos están alterados y la madre está con taquicardia y tiene dos cesáreas anteriores y el útero tiene contracciones pensamos que es una rotura uterina vamos a prescindir de la especuloscopía y nos vamos a ir a una cesárea de urgencia como en los relatos que les comenté si la paciente está estable si no hay sospecha de deterioro fetal vamos a hacer la especuloscopía vamos a hacer un ultrasonido vamos a monetizar al feto y puede que estemos en uno de esos 30% de las veces donde no identificamos la causa y al no identificarla lo que vamos a hacer es educar a la madre dejarla con instrucciones de reposo por 24 o 48 horas confirmar que no vuelva a sangrar confirmar el bienestar fetal confirmar que no tenga anemia tener un parámetro de hematocrito para comparar con los siguientes días si no hay caída de hematocrito si no hay repetición de los episodios de sangrado si el feto se mantiene en buena condición si la ecografía no nos da ningún elemento de sospecha de una morbilidad materno fetal grave la vamos a dar de alta con la indicación que en caso de repetir el sangrado debe volver y en ese caso vamos a ir a buscar por ejemplo la causa infecciosa eso es lo que les quería comentar hoy día muchachos de metrorragia del tercer trimestre o de la segunda mitad del embarazo preguntas que tengan por ahí no no hay preguntas doctor sí en el cuadro de infección intraamniótica no hay por ejemplo condiciones como que la madre tuviera fiebre o leucocitosis en el laboratorio u otro tipo de indicios que pueda apuntar hacia esa conclusión diagnóstica generalmente no porque a diferencia de otro cuadro que se llama coriumnionitis cuando estudiamos las infecciones intraamnióticas vamos a ver que existe la coriumnionitis clínica y la coriumnionitis subclínica esa es una clasificación un poco antigua pero que es muy ilustrativa de que hay ciertos gérmenes con alto poder patógeno que producen una sepsis materna y esa sepsis entonces se manifiesta principalmente por taquicardia hipotensión taquimnea habitualmente leucocitosis o leucopenia y fiebre y esos son los parámetros o los criterios de la coriumnionitis clínica y esa obedece habitualmente a gram negativos a streptococcus grupo B por ejemplo sin embargo estas dos bacterias que son hinchas celulares provocan una respuesta inflamatoria fetal que es bastante más tenue e incluso las mujeres se ven en condiciones aparentemente normales no tienen fiebre no tienen taquicardia no tienen taquimnea no tienen leucocitosis pero cuando hacemos la amniocentesis se estudia el líquido amniótico para ver el estado infeccioso fetal y ahí hay algunos test rápidos que podemos medir por ejemplo los leucocitos y si hay más de 50 leucocitos en el líquido amniótico vamos a considerar una anomalía del líquido inflamatoria probablemente infecciosa y si la glucosa es menor de 16 también lo vamos a considerar un elemento de sospecha y ese líquido además se manda a cultivo o a PCR para el estudio antiguamente antes del COVID PCR es muy difícil de conseguir pero hoy en día que los hospitales tienen vamos a tener un avance notable en esto y vamos a poder estudiar un conjunto de gérmenes que sin provocar sepsis materna son capaces de provocar por ejemplo esta infección intraarmiótica ok entonces el líquido Gracias.